Comienzo de un amor que fue aventura Costumbre de mirarnos cada día Amarte para mí fue imprescindible Me pongo en un dilema por tu amor Sentir tu cuerpo ardiente entre mis brazos Amarte como nunca imaginé Inolvidable, inolvidable Es tu amor para mi vida Tu cuerpo, tu risa, tu voz Inolvidable, inolvidable No podré dejar de amarte Si tengo tu aroma en un ser Oír tu dulce voz todos los días Tu forma de mirarme cada hora Me hizo acostumbrarme a tus caricias Tan tiernas y ardientes a la vez Sentir la diferencia de tus besos Me ponen un dilema por tu amor Inolvidable, inolvidable Es tu amor para mi vida Tu cuerpo, tu risa, tu voz Inolvidable, inolvidable Inolvidable, inolvidable No podré dejar de amarte Si tengo tu aroma en mi ser Inolvidable, inolvidable Inolvidable, inolvidable